El objetivo principal de Iken, de una asociación Cluster, en realidad es impulsar la cooperación entre el sector, entre las empresas del sector y fundamentalmente también de las empresas socias. Y ese es el objetivo que persiguen estas visitas, porque además ahora con la transformación radical del sector, derivado de la digitalización, las cosas están cambiando a un ritmo vertiginoso y las empresas también están haciendo un esfuerzo importante, como es el caso de Digitalac, que es la visita de hoy. Se ha puesto por la innovación, por la aplicación de las nuevas tecnologías a los contenidos tradicionales y entonces lo que necesitan las empresas es lo que nos dicen es conocer en directo un poco cómo se está haciendo. Y realmente lo que pretendemos es, por lo menos, mantener una visita cada mes para ese conocimiento. Y mucha gente nos pregunta, dice, ¿qué es que no se conocen las empresas del sector entre sí? Sí que se conocen, pero realmente lo que nos dicen es que estas visitas es lo que realmente después genera una identificación de sinergias para la cooperación. Música Música